Hola amigos de Youtube. Bienvenidos a tu canal preferido Crijef Animal. Canal de la mejor información de animales y mascotas en todo el mundo. Hoy les presentaré a una raza de gran fama en Rusia. Este can es muy grande y musculosa, robusta, de constitución delgada y osamenta maciza y enorme. Su cabeza es alargada, con una frente moderadamente amplia y orejas relativamente pequeñas, triangulares y colgantes que quedan encubiertas por el manto. Sin más que decir estos pies así. Historia del gran. Pastor de Rusia. El pastor de Rusia meridional es una raza surgida hace inicios del siglo XIX a partir del mestizaje entre pastores del Cáucaso y asiáticos molosoides, con perros pastores españoles que acompañaron a las ovejas marinas por Europa llegando hasta Crimea. Durante el siglo XIX fue una raza común en Rusia meridional y Ucrania pero durante la primera guerra mundial y la revolución de 1917 su población quedó diezmada. Experimentó una cierta recuperación pero de nuevo la segunda guerra mundial volvió a diezmar sus efectivos. Fue recuperado mediante el comóndor y el pastor del Cáucaso. Hoy en día su población es estable aunque no son vistos fuera de Ucrania y Rusia pero es habitual en los concursos caninos rusos. Características de la raza. Altura a la cruz unos 65 centímetros. Peso unos 43 y 50 kilogramos. Cata blanco, amarillo y grisáceo. Promedio de vida 12 años. Caracter noble. Relación con los niños tolerante. Relación con otros perros imponente y dominante. Aptitudes perro de pastoreo. Necesidades del espacio requiere de campo muy amplio. Alimentación del pastor de Rusia unos 500 gramos de alimento completo seco. Arreglo reducido, cepillado constante. Coste mantenimiento muy alto. Perfil general del pastor de Rusia. El cuerpo de este perro es musculoso, robusto y macizo. Grande de apariencia rústica, el pastor de Rusia meridional es un perro que inspira mucho respeto. La cabeza es alargada y la frente es moderadamente amplia. La nariz es grande y negra. Los ojos ovalados están dispuestos horizontalmente y unidos. Se prefieren de color oscuro. Las orejas son pequeñas, triangulares y colgantes. Carácter del pastor de Rusia. El pastor de Rusia meridional es un típico perro de trabajo bollero y principalmente guardián y menos usado como mascota. Por sus características requiere actividad intensa y necesita mucho ejercicio, paseos, actividad, ocupación, correr y jugar. Son aptos para entornos rurales y espacios amplios y se adaptan con dificultad a la vida urbana aunque es poco exigente. Como perro de trabajo suele estar siempre alerta, es testarudo, infatigable, valiente, demostrando su rabura ante animales salvajes y es resistente a las inclemencias del tiempo. En familia pueden ser compañeros tranquilos y fieles pero son algo ruidosos y muy desconfiados con los extraños. Por sus características pueden ser problemáticos con otros perros y personas y se les debe educar con un alistramiento del tipo refuerzo positivo desde muy pequeño, con firmeza para impartirle normas de obediencia y socializarlos. Por último, si se aburren o permanecen tiempo inactivos o solos pueden llegar a volverse muy destructivos, compulsivos, nerviosos y ladradores. Salud de la raza. Al ser una raza rara y poco difundida, no se conoce mucho sobre las enfermedades hereditarias que pudiesen presentar los pastores de Rusia Meridional. Sin embargo, no está de más hacer chequeos veterinarios para descartar enfermedades comunes en razas grandes, como la displasia de cadera. Por su parte, el cuidado del pelo no es complicado, pero toma tiempo. El largo pelaje de estos perros pastores tiende a enredarse con facilidad, así que hay que cepillarlo y peinarlo cada día. No es bueno bañar a estos perros con mucha frecuencia, ya que se elimina la protección natural del pelo, además que el pelo tarda mucho en secar. Lo que debes saber muy importante. Estas son las faltas conocidas. Perro agresivo o temeroso. Todo lo que no corresponda a un cierre correcto de las mandíbulas. Pelo corto o lacio. No se han tomado en consideración todos los tonos del pelaje en el estándar en vigor. Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado. Así culminamos con más conocimiento de esta gran raza. Sé que te gustó el video, ya sabes, dale like y comenta. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Gracias.